La Fundación de Parques y Museos de Cozumel fomenta el deporte y el ciclismo dentro de sus instalaciones de Punta Sur. Lo dio a conocer el promotor Daniel Cárdenas León. El próximo 6 de diciembre se llevará a cabo competencias de ciclismo en varias categorías como parte de la promoción de este deporte en la isla con premios en efectivo y trofeos. Un evento que estamos promoviendo para este 6 de diciembre, para ver si la gente de MTB nos apoya para seguir haciendo carreras de este tipo de bicicletas, ya que no hay nadie que promueva aquí en la isla ese tipo de eventos por el tipo de bicicletas. Hay mucho auge en lo que se refiere en esta modalidad, pero no hay quien haga los eventos. Este evento se está haciendo en el Parque Punta Sur, tenemos el permiso por parte de la Fundación de Parques y Museos es el 6 de diciembre, domingo, ya tenemos inscritos alrededor de 60, 70 ciclistas en la mayoría todos son de Campeche, Ciudad del Carmen, Chetumal, Cancún, Playa y Mérida de Yucatán. Aquí tenemos la posibilidad de que sigan inscribiendo, más que nada lo queremos hacer como recíproco ya inscribiéndose que es el coste de 350, se les va a dar medallas, trofeos, camisa alusiva al evento y todo. Más que nada queremos probar si la gente responde para seguir haciendo esos eventos. O en las páginas de Facebook ya tenemos todos los datos de las inscripciones. Son 6 categorías en sí, las primeras 4 categorías que son Elite Libre Baronil y Elite Libre Femenil son 32 kilómetros, los principiantes varonil y femenil también son 32 kilómetros y los juveniles que son menores de 17 años son 16 kilómetros que van a correr. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Arianna Araujo. ¡Gracias por ver el video!